Editoriales y columnas de opinión De la prensa escrita Digo que, unidos por la historia, la geografía, la lucha contra la invasión chilena a las costas bolivianas En el Océano Pacífico y vinculados en antaño por una confederación Bolivia y Perú se aprestan a ratificar una histórica alianza por el desarrollo y la prosperidad de sus pueblos, dice Y este pacto dice que será firmado por los presidentes de Bolivia y Perú Este encuentro fue caracterizado como histórico, dice, por el canciller boliviano Diego Pari Ambos países hemos nacido juntos y estamos destinados a seguir construyendo un futuro de prosperidad para nuestros pueblos Y lo seguiremos haciendo juntos, dice el canciller Diego Pari Y lo destacan en recuadro, como usted tiene en su pantalla, en este diario Entonces, esto se refiere a lo que será este encuentro en el vecino país hermano del Perú Entre los representantes de ambos gobiernos Vamos con la caricatura de cambio Hoy tiene lo siguiente Vamos con lo que significa, dice, las elecciones 2019 Bolivia muestra un cartelito de color azul Que es la verdad o de color cereste La derecha tiene un garrote que son mentiras nada más Y que está siendo manipulado como títere por el tío Sam, por Estados Unidos ¿Cómo lo interprete usted esta caricatura? ¿Es así o no es así? Usted también tiene su propio criterio, amigo televidente Vamos con... Página 7 Hong Kong exige más democracia A página 7 ahora le interesa más en su editorial el tema internacional Y dice que miles de ciudadanos de Hong Kong han demostrado que no están dispuestos a esperar mucho tiempo Por una mayor apertura democrática La demanda por democracia ha tenido otro hito Tras 10 días de multitudinarias manifestaciones en contra de las enmiendas a la ley de extradición Los ciudadanos de Hong Kong, ex colonia británica y actual territorio autónomo Políticamente bajo el control de la República de China República Popular China Han conseguido hacer retroceder al gobierno y frenar el proyecto normativo Esto implica una derrota para el presidente chino Xi Jinping Quien en 7 años de mandato se ha mostrado reacio a cualquier reforma o apertura Y dice, todavía es demasiado pronto para decir si las protestas tendrán los resultados esperados Pero los chinos de Hong Kong han demostrado que no están dispuestos a esperar mucho tiempo Por una mayor apertura democrática Esto es lo que más debería temer un gobierno Una multitud sofisticada que se reúne y se moviliza rápidamente Sin un líder claro pero con un mensaje concreto Democracia Sí señores, así van contra el líder chino Y vamos rápidamente con la caricatura de página 7 ¿Qué se ve ahí? Bueno, una pelota totalmente descuartizada Que está yendo a fondo para tocar fondo En el océano, en el mar, donde usted quiera Y esa es obviamente graficada así por el caricaturista La selección boliviana de fútbol Se fue a lo más profundo Muchos protestan, ¿por qué Martins? ¿por qué? Porque Chumacero ya no hace nada Ya están pasados de edad Y no vale la pena contar con ellos, dicen Bueno, ¿usted qué opina? No lo sé Lo cierto es que en el fútbol estamos mal Cambio de dirigentes federativos y nada Bueno, cambio de técnico y nada Lo que pasa es que hay que impulsar desde pequeños, ¿no? Como hacen en otros países Pero aquí no se le da la importancia Vamos con el diario Solo buenas intenciones para problema de basura Dice Y destaca el diario La acumulación diaria de basura Y la falta de sitios que alberguen miles de toneladas En cada departamento del país Ha sido considerado en muchas oportunidades Tanto por parte de autoridades de gobernaciones Como municipales Sin verse algún resultado esperado No obstante las múltiples sugerencias Que por distintas formas se ha hecho conocer El diario dice Desde hace mucho tiempo ha sugerido Que sea industrializada la basura Ha mostrado las ventajas de estos procesos Y lo que significaría económicamente Incluyendo la creación de empleos Y la desaparición del problema Que ya tiene muchas, muchas décadas Lo extraño de todo Es que las alcaldías Viven preocupadas por la carencia de lugares Para empezar o depositar la basura Son muchas las negativas de provincias y lugares Que podrían ser aptos momentáneamente Pero se da plazo Se reinicia conversaciones y tratativas Sin resultado concreto Surgen propuestas casi siempre dirigidas A la industrialización Sin que ni el gobierno central Que podría encarar el caso globalmente Para todo el país Y menos las alcaldías de La Paz Cochabambi y Santa Cruz Tomen con la seriedad de vida La serie de sugestiones hechas No deja de tener razón Amiga, amigo televidente La editorial del diario En parte lo más importante Ahí le hago conocer Porque efectivamente Hay mezquindad política Desde el gobierno No se busca una solución integral Profunda Al tema de la basura No solo para La Paz Sino para todas las capitales del país Y para todo el territorio nacional Porque en un rápido recorrido Por el lago Titicaca Ya desde Guarina En fin, Chugatos Vemos pero la basura A las orillas del lago Denominado Sagrado Desde hace tanto tiempo La basura que dejan quienes van También los lugareños En fin, los que van a descansar Un fin de semana La basura es tremenda Amigo, amigo televidente Que alguien haga algo Que dejen de lado Las mezquindades políticas A un lado Y que se pongan a trabajar Gobierno nacional Gobernaciones, alcaldías Porque si no Esto es algo que va Contra usted Contra todos Caricatura del diario Afiches La más antigua Y que se tiene ahí Están dos ratones Declaración de bienes Dice dos ratones De donde son De la Contraloría Dice Y ellos los ratoncitos Hablan se están llevando Un queso enorme Unas ratas Se están llevando Un enorme queso Los dos ratoncitos Que reciben La declaración De bienes Comentan Estos políticos Nuevos Sin tener nada Declaran patrimonios Millonarios Y cuando salen Se llevan Las mayores Tajadas Dicen ¿Cómo será? ¿No? Hay quienes entran Así dice Bueno Y continuamente Y hay También Tribunos Magistrados Que están Por supuesto Con una Una millonada Que declaran Pero luego dicen Que hubieron Equivocaciones Hubieron No, no fue así O bueno En fin Usted ya sabe Lo que pasa Vamos con El alteño El alteño Titula hoy Semanas regionales De los asambleístas Y recuerda Que políticamente La jurisdicción Municipal Del alto Está dividida En cuatro circunstricciones Donde la población Elige de forma directa Un diputado Uninominal Que los representará En la asamblea Legislativa Plurinacional Por cinco años Y entonces Dice Este tema Es que Hay semanas Regionales Son para que Los parlamentarios Se reúnan Con sus electores Quienes deben Informarles De las actividades Que realizan En la asamblea Legislativa Plurinacional Asimismo En forma simultánea Deben recoger Las propuestas De sus electores Entonces Dicen que Esto no es así Y que en el campo De la fiscalización La función De los asambleístas Es examinar Y velar Por la correcta Administración De la cosa Pública En medio De todo Ese contexto Normativo Surge una Pregunta Básica Nuevamente Pareciera Que se repite En la editorial De la semana Anterior Del alteño ¿Vale la pena Tener diputados? Se pregunta Otra vez El alteño Y dice Probablemente Unos digan Sí y otros No Porque si Interrogamos Al conjunto De los asambleístas Que representan A la ciudad De El Alto Muy pocos Expondrán Y defenderán Con lucidez La ley Que les tocó Proyectar ¿Cuántas leyes Presentaron Estos representantes De las circunscripciones Salteñas Los cuatro En el parlamento Que hicieron Por el Alto Por sus circunscripciones Bueno dice El alteño Es una cruda realidad Pero hay que admitirlo Con hidalguía Porque los diputados Después de hacerse elegir Con el voto popular Del pueblo Desaparecen Y reaparecen Cuando están Están a punto De culminar Su mandato Dice Y a lo que vienen Es A lo que reaparecen Es a buscar Mecanismos Para ser Relecto Dice Entonces la gente Protesta Contra estos Asambleístas Bueno vamos Con la caricatura Ahí está A ver Noy con su hijito El perrito Bueno dice El pequeño le pregunta Papi En quien confías más En un meteorólogo O en un político En un meteorólogo Porque si se equivoca Lo hace de buena fe Dice Y el perrito Dice Obvio Será así Entonces no hay confianza En los políticos Para nada Lo dice Hasta el rey De los infiernos No Porque ese es el personaje De esta caricatura A ver Noy Vamos con jornada Bolivia y Perú Impulsan Acuerdos Es el título De su editorial Bolivia y Perú Impulsan Acuerdos Y destaca Que parece Que llegó El momento En que Bolivia Se libere De la hostilidad Chilena Y consolide Las opciones Que se abren Y están al alcance Del país La salida Al Atlántico Está demostrando Su factibilidad Y merece ser impulsada Así como fortalecer El uso De los puertos Peruanos Pero lo más importante Es hacer realidad La concesión Sin precedentes Que hizo Perú Para la utilización Del puerto de Hilo Para que sea utilizado Por 90 años Entonces Este editorial Destaca que Hay que utilizar Hilos Es algo que se viene Diciendo desde hace rato Algo que se hizo En un gobierno anterior Recordando Lo que hizo Paz Zamora Fue ahí ese acuerdo De Hilo Pero bueno Siempre se ha descuidado Se deja de lado En fin Así está La situación Bien De esa manera Llegamos al final De editoriales Y columnas De opinión Le agradezco Por su atención También a todos Los compañeros De trabajo Que hacen posible Este espacio En este nuevo horario Reciba el saludo cordial De quien le habla El periodista David Boronda Dios mediante Nos reencontramos mañana A la misma hora Hasta entonces Permiso Editoriales Y columnas De opinión De la prensa escrita